Hola amigos, soy Peter Cross y les envío un afectuoso saludo al programa QueVale. Les deseo un muy feliz aniversario y sigan apoyando la lucha libre nacional. Saludos. Les mando un saludo tremendamente pro a un programa pro. El programa QueVale que celebra su primer aniversario. Claro, les mando un tremendo saludo. Sigan apoyando a la lucha libre, sigan apoyando a PPS. Y sigan cumpliendo. Soy Prima Sommer, la vaquera de la lucha libre chilena. En esta oportunidad voy a enviar un saludo al programa QueVale. Cumple un añito de existencia. Vamos chiquillos, sigan así porque ustedes son un gran apoyo para nuestra amada lucha libre. Y un mensaje voy a dejar. Para todas las fanaticadas, prepárense. Porque Prima Sommer pronto estará de vuelta en las arenas de Revolución Lucha Libre. Porque somos Alpois, vamos para adelante. Somos Punta Diamante. Bueno los cabros, queríamos decirle un feliz aniversario a los compáres del programa QueVale. Los locos apoyan Caleta. Hacen Caleta a la lucha libre que tire más arriba. ¿Sí o no hermano? Sí hermano, que sigan pasando por lento hermano. Mucho éxito, muchas bendiciones. Sigan apoyando a la lucha libre chilena. Y los cabros apoyan a la página hermano. Muchos aniversarios más cabros y que la pasen de pana. Nos vemos por ahí. Nos vemos. Amigos fanáticos de la lucha libre nacional quiero mandar un gran saludo al programa QueVale en su primer aniversario. Que cumplan mucho más. Gracias por difundir la lucha libre en Chile y unirse a la razomanía mierda. ¡Vamos mierda! Hola chicos, soy Relámpago y desde el norte de Chile quería mandarle un cordial saludo a la página El Tu Llama QueVale que está cumpliendo un año. Muy buena su página y espero sigan informándonos siempre de la lucha libre nacional. Fíjense, nos vemos. Damas y caballeros, mi nombre es Lunatic y este es un gran saludo para el programa QueVale. Muy feliz aniversario y recuerden, la lucha es divertida. Hola cabros, soy Remy Askel, luchador de Portomón Lucha Libre y quiero enviarles un gran saludo y un gran abrazo a los cabros del programa QueVale. Así es, ya que están cumpliendo un año, un añito de vida y nada, pues felicitarlos por la labor que hacen cabros a la hora de publicar, compartir y promocionar todo lo que pasa a nivel nacional en cuanto a lo que es lucha libre. Así que eso, sigan creciendo cabros, sigan haciendo la prueba también y sigan cumpliendo años. Y gracias por apoyar a la lucha libre chilena huachos. Nos vemos, saludos desde Portomón, los saludo a Remy Askel. Desde las profundidades del inframundo, el mensajero de la muerte, el anticristo de generación lucha libre, Rigor Mortis, envía un saludo al programa que vale por un año más de vida. Pero no se confíen, malditos gusanos, a todos les llega la muerte. Gente de la lucha libre chilena, el programa QueVale, cumple un año, un año cubriendo agrupaciones, un año cubriendo luchadores, agrupaciones y luchadores callampa. El programa QueVale, no se ponen las pilas y cubre solamente la revolución lucha libre, que es la única verdad que se las van a tener que ver conmigo. Así que, el programa QueVale, en su nivel saque, pónganse las pilas, demuestren que son de verdad. Si no, el peso, el peso de la puta verdad, les puede reventar la cabeza. Hola, soy Rosco Style, comentarista de Acción Sin Límites y este es un saludo para el programa QueVale. Síganme en su casa. Hola, amigos, mi nombre es Roxy Play y quiero mandarles un gran abrazo y un gran saludo a nuestros amigos del programa QueVale. Gracias por apoyarnos en cada show y gracias por ser un gran aporte a la lucha libre chilena. Espero que disfruten de su aniversario y que sigan haciendo un gran trabajo como lo han hecho hasta el día de hoy. Les manda muchos besitos y continúan apoyando sobre todo a la lucha libre femenina. Y quiero poder. Un saludo para los amigos de... El programa QueVale. ¡Cumple mil años, amigos! ¡Feliz cumpleaños! Hola, gente, les habla Sebastián Vega, que es el actual campeón máximo de impacto, fuerza de adrenalina de la ciudad de Calama. Y les quiero mandar un mensaje a la gente del programa QueVale, en la cual se dedican a dar las noticias actuales sobre la lucha libre nacional. Y les quiero dar un fuerte abrazo y que ellos cumplen un año de vida. Y sigan haciendo, claro, lo mejor que saben hacer, que dan noticias para que nosotros sigamos motivados a seguir luchando. Así que muchas gracias y un abrazo muy fuerte, claro. Que le manden un saludo al programa QueVale, su aniversario, siempre un buen año. Vale para apoyar la lucha. Sigan haciendo pagar la peor. A todos. A todos, aquí, el dueño del SiSePuede y el puto amo de Fénix Lucha Libre, Sobredosis, le quiere desear un feliz aniversario al programa QueVale, a todos sus colaboradores y a todos sus seguidores. Y recuerden que sí, se puede. Sí, se puede. Hola cabros, soy Sondra Hermiteña. Le quiero enviar un gran saludo de cumpleaños al programa QueVale, que cumple su primer año. Ojalá la pasen bacán. Sigan haciendo lo que hacen mejor. Nunca cambien. Hola, soy Tormenta y quiero mandarle un gran saludo al programa QueVale, que hoy ya cumple un añito. Muchas felicidades, les deseo lo mejor, les mando un abrazo enorme y un beso. Muy buenas gente del programa QueVale, aquí les habla Toro de Catchport Wrestling. Quisiera mandarle un gran saludo en este aniversario, desearle muchas cosas buenas que se vengan por delante y felicitarlos por el camino que ya llevan, lo han hecho muy bien. Un gran abrazo, un saludo del doctorado. Soy el luchador español Fragman, el camorrero de Leganés. Dando un saludito a todas las peñas de Chile y en especial al programa QueVale. Mucha lucha. Hola, soy Vale Pardo, presentadora oficial de Revolución Lucha Libre y quiero enviarle un abrazo gigante a todos los que forman parte de la comunidad del programa QueVale, ya que gracias a ellos estamos informados siempre de todo lo que acontece en la lucha libre chilena. Un abrazo gigante, un besote, feliz aniversario y nos vemos pronto. Chau, chau. Amigos del programa QueVale, mi nombre es Valtiria, ejecutora de la verdad, la única verdad de este Revolución Lucha Libre. Los invito a seguir viendo cómo desenmascaramos a toda la escoria de la lucha libre nacional. Jax Exentos le envía un saludo al programa QueVale. Calla, pa' compadre. Ah, no, no, no. No, no, no. Ah, no, el programa QueVale. QueVale le mandamos un afectuoso saludo por su primer año. Un año, compadre, no para que el programa construya ni el programa que se cae a la historia. Un año no es menor, así que un afectuoso saludo desde Santiago. Santiago está de Chile, así que Santiago. No, no. Que tal amigos, somos Alexander y Wayne, la brutal perfección. Y queremos mandar un saludo muy cordial para nuestros amigos del programa QueVale. Así es, que tengan años perfectos como nosotros. Hola chiquillos, soy Alejandro Sáez y les mando un tremendo abrazo, saludo y felicitación por su primer año del programa QueVale. Bueno a todos los cabros, aquí saliendo rumbo al carrer, día viernes, le habla Jacob. El rompediscoteca de parte de Generación Lucha Libre. Y les quiero dejar un saludo al programa QueVale por su aniversario y por siempre estar presente ahí con nosotros, reporteando los eventos de lucha y sacando buenas fotitos. Así que, saludos cabros, muchos éxitos y sigan pa'lante. Bueno, ya todos me conocen, soy Zabaleta. Y quería darle un saludo al programa QueVale por el aniversario que están cumpliendo en este momento. Un abrazo gigante y se agradece toda la cobertura que están haciendo en la Lucha Libre chenera. Eso, saludos. Es un honor y un placer para el programa QueVale recibir el día de hoy el saludo y la felicitación por su primer año de parte de la realeza de la Lucha Libre sudamericana, su excelencia, el virrey Rafael de Salamanca. Espero que sean muchos años más y que puedan seguir admirando la grandeza que significa el virrey. Este es Zinchi, el artista aéreo. Hoy es uno aniversario del programa QueVale. Santiago, el usuario. ¡Zinchi! ¡Zinchi! Oye, ¿sabes qué? Se me había olvidado grabar el mensaje de saludo para el programa QueVale. Pero como que mi amiga Carachilda me acaba de avisar. Así que les voy a grabar una promo a Karen Metro Cagado de Frío. Queríamos comer tequeño. No estaban los tequeños. Las Opaipia no nos dieron mucho miedo. Pero ¿qué importa todo eso? Lo único que importa son ustedes. Besos. El programa QueVale. Number one. Bye, bye.